¡Hay muchísima expectación para ver hoy a Tigres contra Santos! Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para realizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos creo que así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá mismos hayamos convocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Sí, está comenzando el partido. Ahí está el pitazo inicial, arranca el partido. Diego Valdés. Ahí se viene y si se anima no clava. Otra banda. Pucha el segundo poste. Se aleja el peligro del área, rechazado. Llega muy bien a reventarla. ¡Y ahí le pega! ¡Vaya el poste! ¡No hay que ser! ¡Esta puede ser buena! Ahí le llega, recibe la marca. ¡Voc! ¡Julio Ford! ¡Qué bien que lo ha hecho! ¡Vocke le pega! Y ahí está. Pueden aprovechar ahora desde el viernes la gran pregunta. La hace bien, ahí queda la mocha. Ahí está, el árbitro no dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. 0 a 0. Todo en orden, señor árbitro, cuando usted quiere. Tsunami de oportunidad. ¡Era buena la quiso! ¡Colocó en la lástima! Mejor, no le podía pegar este jugador, ¿eh? La próxima acera se fue muy cerquita del arco. ¡Vocke le pega! Termina el partido igualado.